Venida desde los valles del Pielagos. Me encanta porque tu voz de radiolocutor en realidad a mí por lo menos me suena como voz de cura en misa. Pero dando la misa con mucha energía, con muchas ganas. Un cura evangélico, de estos que cantan en medio de la... Sí, de hecho, un cura de estos, o bueno, no sé si son oficialmente curas, pero uno de estos predicadores religiosos que salen en algunos canales así como extraños de la televisión, de estos que salen diciendo, y Dios está aquí con nosotros, amigos, y vamos a curarnos todos y vamos a ser geniales. De esos, me ha sonado como eso, pero con mucha menos euforia. Pero puedo hacerlo. Puedes hacerlo y será la intro del episodio. Y Dios dijo, yo estaré contigo y contigo y te curaré a ti, te curaré a ti, porque no hace falta que entres a mi casa para sanarme, solo hace falta que me des una palabra. Porque el Señor es guía, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor es todopoderoso, porque el Señor es pastor y guía. La verdad es que juegan mucho con la reiteración, como has hecho tú ahí con el Señor y el Señor y el... Me recuerdan un poco a un meeting político, la verdad. Y a un anuncio del que hemos hablado hace poco. Quizás no tan agresivo, pero sí. Reza, reza, reza. Hoy quiero empezar con una aclaración fugaz. Antes de nada, se me olvidó que Carlos Sobera, antes de Quién quiere ser millonario, también estuvo en Date el bote, un programa así, no tan famoso, pero también muy famoso, y que dio lugar a muchos virales y muchos memes y muchas cosas. Ya está, solo eso. ¿Dio lugar a virales? Sí, correcto. ¿Como cuál? ¿No conoces el programa Date el bote? No. Date el bote es un programa, no sé, muy antiguo, que no sé ni en qué cadena se emitía, pero era un programa en el que, no sé, Carlos Sobera hacía preguntas así como muy rápido, tenían que responder con mucha rapidez, y a veces respondían cosas muy tontas. Yo creo que había un poco de guión ahí. Y pues no sé, los virales vienen de ahí, de las cosas tontas que decía la gente. Sinopsis, la sinopsis de otros programas de televisión. Hay que dar contexto a las cosas. Hablando de formatos de televisión, ya que estamos con el tema, el otro día vi un programa llamado La isla del guerrero, La isla del héroe. La isla del héroe, puede ser, no sé. Estaba haciendo zapping, que quien no sepa lo que es, seguramente no es español. En inglés se dirá zapping también. No sé si, a lo mejor eso significa otra cosa. En inglés, no lo sé. En el caso... Nuestros amigos de Oviedo, Florida, por favor, comunícadnos. Que seguro que hay algunos. No vamos a negar que tiene que haber más de una persona que está escuchando este podcast porque ha buscado su ciudad en Google. Bueno, el caso es que La isla del héroe es un programa, un concurso, una serie, no sé cómo lo denominado, es un formato de estos de concurso televisivo en el que para darle un toque, un toque de emoción, un toque de fragancia, un toque de punchline. Ponen a niños, a niños a competir entre ellos sin tener en cuenta ni edad, ni pesos, ni tamaños, ni razas. Coges seis niños del parque que hay y te los llevas a hacer un concurso y listo. Y el formato me gustó bastante porque era tan cutre. ¿Pero este programa es popular ahora mismo en España o me estás hablando de...? No lo sé, pero es tan cutre. No sé, te juro que dice Zapping. Yo pago por la tele. O sea, que me estás hablando de que lo viste en un canal obscuro, Hombre, pero quizás no sé qué era, clan o algo así. O sea, que era un canal más o menos conocido. Sí, no creo que la Fox o Paramount Comedy quiera decir, eh, venga, vamos a hacer un programa sobre seis niños en una isla. El caso es que en este programa había que hacer varias pruebas y los ganadores pues ganaban y tenían una prueba de pasar a la siguiente fase del concurso y el único que perdía de esa fase pues iba con los perdedores a ver quién se salvaba y a ver quién se iba. ¿Qué es lo que me ha encantado del formato? Primero, que todas las pruebas son físicas, o sea, no hay nada lógico y de hecho las pocas pruebas que son lógicas también tienen que ver con un poco de físico, quiero decir, había una prueba que era el balancín, ¿vale? Era un balancín y yo dije en ese momento cuando salió antes le dije yo, o sea, aquello con lo que yo jugaba de niño ahora es algo tan raro y tan oscuro para los jóvenes que lo pueden poner en un programa de televisión como si fuera algo novedoso. Espera, espera, ¿el balancín ya no es algo estandarizado entre los juegos de parque de los niños? Yo creo que sí. Parece ser que no porque estos niños les dijeron, tenéis que mantener el balancín en equilibrio con estos pesos. Era un saco de un kilo, un saco de dos kilos, un saco de tres kilos. Así no es como se juega al balancín. Como se juega al balancín es intentando saltar con mucha fuerza para hacer volar al otro. Claro, pero tú entiendes, tú como niño no hace falta que seas Newton con la manzana para entender que tú te levantas por la fuerza que hace el otro no lo vas a levantar. Es un buen juego en realidad porque te enseña un poquito de física básica en el fondo. Las clases de física dadas por el balancín del parque me gusta, me gusta. Estábamos seis, siete personas viendo la tele en ese momento. Creo que nadie le ha prestado atención al concurso de verdad sino a cada meme, cada fragmento, cada fotograma de eso diciendo cosas como no quiero que esto vuelva a pasar como lo del otro día que no nos querían dejar publicar el podcast. Al final parece que era error de Evox. Sí, esa es otra cosa que se me ha olvidado comentar al principio. Sí, el último episodio salió el lunes en lugar del domingo porque Evox que es donde hosteamos nuestro podcast o albergamos nuestro podcast pues parece que su filtro de spam... Espera, espera. ¿Puedo durar un minuto antes de que llegas a la realidad? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Vale, voy a decir mi versión. Como todos sabéis el podcast pasado hemos hablado de apuestas de por qué deberían estar prohibidas de drogas alcohol de por qué no deberían estar el cáncer de todos. Dijimos las palabras marihuana, cocaína y heroína y yo al principio pensaba que eso era lo que estaba dando problemas. El caso y esto es lo que yo creo Evox esconde algo ya sea con los canales de apuesta con el alcohol o las drogas o peor aún con Carlos Sobera lo cual le llevó a en un primer momento de negarnos el acceso a su plataforma para publicar un archivo legítimo en el que dos jóvenes cuasi abstemios no podían hablar de nada de eso. La verdad es que fueron unos momentos de tensión o de estrés porque cuando fui a subir el audio del episodio 14 me salió enseguida que creían que podía ser contenido no permitido y probé otra vez lógicamente y me salía lo mismo. Se lo envié a Rubén para que lo subiera él desde su ordenador a ver si era problema mío pero daba el mismo problema. Probé a censurar las palabras cocaína heroína marihuana y seguía pasando probé a censurar algunas cosas de la descripción a cambiar el título por si acaso yo que sé la palabra ratón daba problemas de hecho llegué a un punto creo que lo tuiteé de hecho llegué al punto de censurar las palabras teta y pezón como si tuviera cinco años me sentí muy ridículo pero dije oye igual había un momento Rubén en el que decías esa palabra decías tetas y pezón y ya no sé en qué contexto y dije a lo mejor es esto no sé el caso es que al final parece que era un error de iVox el filtro de spam se disparó de forma errónea y ya está todo volvió a la normalidad el lunes de todas formas éramos nosotros gritando apuesta 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 pero a ver estábamos precisamente hablando de lo malo que era aunque sí que te diré que nuestro episodio 14 tiene un poco de poder de su gestión en la mente humana porque yo lo he escuchado varias veces como es lógico durante la edición y no te puedes imaginar las ganas que me entraron de comer pollo no te lo puedes imaginar es que el pollo el pollo es el fruto que Dios dejó a los a los humanos en señal de eh tío sé que os he jodido con eso del pecado original con eso de que tengáis una piel más débil que la de un cerdo que el cerdo va desnudo por ahí pero eh al menos tenéis pollo tíos lo puedes hacer de mil maneras lo puedes hacer frito rebozado no a mí me apetecía del KFC lo más insano posible oh dios yo también quiero este episodio está patrocinado por KFC no no es verdad no nos han pagado nada eh Diego ha liberado su yugo de los 12 euros impuestos por la ONG no me puedo creer lo fácil que fue o sea fue increíble ahora que estás tan hypeado que tienes tanta ilusión por haber hecho rápido ese trámite por haberte lo quitado de en medio por recuperar esos 12 euros al mes puedo decirte la realidad de lo que ha pasado que era fácil desde el principio es lo que me vas a decir no cuéntame que realmente es verdad que fue una putada para ti que alguien te vendiese un producto de esa manera pero que más putada va a ser a ella porque los vendedores de ese tipo de cosas se les paga una prima grande por cada venta porque es difícil vender pero se paga porque se supone que tienes que hacer un filtro de calidades en las cuando tú haces una venta entonces que sepas que esa persona ha computado con una venta de mala calidad y si por alguna razón se les hubiese escapado el hecho de bueno al menos la hizo porque lo importante al final es hacerla el hecho de que llamaras a darte de baja probablemente sea un punto tan negativo que quizás la cambien de puesto o la quiten el trabajo algo me dice Rubén que estás intentando hacerme sentir mal no 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 pero como decirlo yo no te digo que sea por eso porque seguramente para que te despidan por algo así tienes que pasar muchas cosas malas pero me refiero bajo qué pretexto se considera esa venta una mala venta porque no tienes 25 no tienes más de 25 años o 25 años y tú no tienes estabilidad económica como para permitirte 12 euros al mes entonces se considera mala praxis porque ella te ha vendido un producto que tú no puedes afrontar o sea bueno puedes afrontar pero sí bueno que no es tan fácil para mí como para alguien con 30 años que tiene ya la vida un poco más establecida así que que bueno que lo sepas no es malo sí bueno pero entonces lo que me estás diciendo es que lo que le ha hecho tener esos puntos negativos es venderle un producto a alguien menor de 25 años o la edad que tengan ellos establecida y ella ya sabía qué edad tenía yo quiero decir no puedo cambiar mi edad como comprenderás y bueno oye no es culpa mía que esa señora se acercase a mí si yo hubiese podido elegir con mayor claridad y clarividencia yo no hubiese estado ahí ese día así que no es como que yo he ido allí y he dicho oye ¿me puedes vender esto para luego llamar darme de baja y putearte? no no es lo que ha pasado entonces tu otra interacción social de esta semana ¿qué tal con tus amigos en esa cafetería en la que no tenías para comprarte un café? no sé si quiero hablar de esto no a ver creo que estás exagerando un poco tampoco fue para tanto la historia simplemente fui a la cafetería de centro educativo en el que estudio y entré había un chico de mi clase miré no me daba el dinero para comprarme nada que vendiesen ahí o al menos nada que tuviesen en los carteles con los precios y demás y me fui y ya está no tiene más es que no no hay más no sé no sé por qué has vendido tanto la historia creo que ahora la gente está un poco es que no sabes contar una historia tío es que es que no hay más en la historia o sea si quieres construye un poco de intriga alrededor de cómo fui hasta la cafetería yo tengo tus datos voy a apuntarlos en este libreto imaginario que realmente es un libreto y se nota el boli o sea se nota el click a ver cafetería compañero de clase ¿qué es lo otro que has dicho? que no tienes dinero no tenía dinero para comprarme nada y no tenía dinero vale ¿qué hora era? pues serían las seis de la tarde vale ¿a dónde quieres llegar con esto Rubén? está haciendo sus cálculos y ha salido algo malo al multiplicar por seis ha salido todo mal no te ha salido la carta de la muerte que quiere decir que cartas 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 bueno eran las las seis de la tarde de un día más bajo el cielo de Madrid yo estudiante pobre como todos ellos con los bolsillos vacíos debido a que una persona de una ONG decidió quitarme 12 euros al mes lo curioso es que todavía no me han llegado a cobrar así que no he perdido nada me adentro a una cafetería la misma que visité ayer encuentro allí a un pequeño conocido alguien que de lejos podría ser el chico de clase creo que es él no tan lejos porque la cafetería es súper pequeña o sea le tenía un metro en ese momento recuerdo no llevo ni un euro salgo por la puerta decido enviarle un audio al colaborador de podcast con el que hago esto y se ríe de mí que no tendré un euro otro día más en la vida de Diego ¿ves? con los mismos datos como has estado tú sigo pensando que es una historia un poco digamos mala sí pero por no decir palabras feas con un poco más se han escrito libros el vidasastre ¿eh? este podcast va a ser el podcast dinámico después de esos días de de vamos a hablar de apuestas y demás temas serios que hemos vivido durante los últimos días así que Diego espero que el tema que saques a continuación sea dinámico gracioso y mínimamente entretenido ¿cómo puedo venderte esto? hace tres días me encontraba paseando con mi perra por la calle a la hora a la hora de la comida ah o sea ¿comes mientras pasas a la perra? eh no no suelo comer mientras saco a la perra piensa que sacar a pasar a un perro normalmente implica recoger sus excrementos con la mano hacer eso mientras comes se me hace un poco sí bueno no con la mano no con una bolsa a ver sí bueno con una bolsa por si alguien no ha visto nadie paseando un perro nunca que no se piense que lo recogemos con la mano desnuda hay una bolsa en medio pero aún así no es muy higiénico el caso estaba paseando mi perra miré al cielo y dije que oscuro está pero estaba azul me fijé en que el sol estaba inusualmente bajo y miré a mi reloj y ponía 15 35 y pensé a que hora comes porque has dicho que era antes de comer y era las 3 y media me lo estoy inventando tío no sé el caso es que me fastidio un montón el horario de invierno porque lo odio porque se hace de noche demasiado pronto y quería preguntarte como siempre surge este debate en octubre y en marzo alrededor del cambio de hora cuáles son tus opiniones si es que tienes alguna opinión o te da igual el cambio de hora el cambio de hora es el equivalente a que te cambian las ofertas del Burger King y ya no puedes comer tan barato como antes ¿qué quiere decir eso? ¿que te gusta o que no? me parece una patada en los huevos eso ya me indica más claramente que no te gusta la idea no no me gusta no sé si sabes que desde principios de septiembre de este año el debate que siempre aparece cuando se acerca el cambio de hora se ha activado más y en la Unión Europea han jugueteado un poco con la idea de eliminarlo no sé si estás al tanto de esto sí y han decidido recientemente quitarlo ya para siempre ¿ah sí? ya está decidido hubo tanta repercusión con que hubo tanta repercusión con que estaban hablando del tema y cuando lo deciden nadie dice nada es lo que suele pasar con estas cosas pues me parece me parece muy mal ¿te parece mal que lo quiten? sí vale explícamelo porque genuinamente estoy confundido cuéntame a mí no me gusta el cambio de hora y me parece algo antinatural algo que no debería existir y me duele me duele cambiar de hora porque es mi hora y luego voy al coche claro la gente que tiene coches nuevos que tiene coches guays hay gente que elabora más sus argumentos pero bueno Rubén es un hombre de la calle es un hombre mundano acabo de empezar cuéntame y claro voy al coche llego al coche y claro la hora me pone una hora más y digo joder es que esta hora es que es que me ha dolido o perder la hora o ganar la hora porque luego claro la ganas pero luego te la cobran esto es como las compañías de teléfono que te dicen sí sí te regalamos un móvil y luego ahí por detrás toma el canon ¿sabes? ahí y claro a mí me molesta ya imagínate es como la noticia que había justo con este tema que era un hombre de un hombre que entró a un sitio de alterne y salió y quería irse sin pagar porque dijo que que con el cambio de hora pues no había estado ni un minuto casi cuela señor pero es muy elaborado la verdad buen intento pero imagínate esperando todo el año para hacer esto como sí esto funcionará de verdad he conseguido el truco para que todo me salga gratis en el caso es que a mí me molesta pero es que son mis tradiciones quiero decir yo no voy por la calle diciendo a la gente el día de los todos los santos no comas huesitos de santo ¿eh? y tú me has visto por ahí decir no el hueso de santo que malo está o oyendo a un chulapo y decir lo que haces con esa boina ni que fueras el tío de la boina ¿sabes? en el caso entonces no no me gusta que me toquen mis creencias porque se toca o sea esto toca ya un tema religioso me estás contando claro claro quiero decir que ¿qué formas voy a hacer ahora? ¿no? o sea ya ya se me está empezando a censurar en Twitter y demás que no puedo decir en el día de cambio de año no puedo decir llevo un año sin ducharme no mira eso dejó de tener gracia en 2003 por favor Rubén ¿ves? ya empiezas ya empiezas o sea no me censures es que no está bien es mi humor es mi humor yo quiero decir llevo un año sin coger el coche llevo un año sin tomar una Coca-Cola quiero decirlo tengo derecho a decirlo o sea ya me j***es con eso como para no poder comentar todos los años la típica noticia guay de un hombre entra a un local de Perle y dice que con el cambio de oro no ha estado nada si ocurrió en algún lugar de las islas británicas lo podrás seguir diciendo porque como ya no van a estar en la Unión Europea ellos sí que lo van a mantener lo cual va a ser una locura porque durante la mitad del año van a tener una diferencia horaria con nosotros y la otra mitad del año van a tener otra diferencia distinta lo cual va a ser una locura pero bueno buena suerte programadores que se encarguen de esto a donde quería ir es la Unión Europea ha decidido que el año que viene será el último cambio de hora los países miembros pueden elegir si quieren quedarse con el horario de invierno o de verano ¿qué prefieres? el de verano claramente la verdad es que me ha salido mal porque esperaba aquí un debate pero es que es claramente mejor es claramente mejor horario de verano cómpralo a mí me da igual que en febrero se haga de día no sé a las 9 de la mañana me da igual yo me levanto a las 8 y media todos los días ahora mismo vivo muy bien madrugo muy poco me da igual lo que quiero es que o sea disfruto de que en verano sea de día hasta las 10 si hace falta y si en invierno puede ser de noche como mínimo hasta las 7 ya me parece bien pero me fastidia mucho que a las 5 y media 6 ya se esté haciendo de noche es algo que me duele y aparte Diego tenemos que pensar que España su industria es el turismo el sol y lo que tenemos que vender es el sol claro quiero decir ¿quién va a venir aquí a que anochezca a las 7 de la tarde? para eso me voy a Finlandia que anochece a la 1 sí que es un poco problemático porque si lo piensas nosotros deberíamos tener de hecho dos horas menos que el horario de verano o sea deberíamos tener un horario de invierno respecto de nuestro horario de invierno porque realmente nosotros tenemos la misma zona horaria que el resto de Europa Polonia incluso por nuestra situación geográfica deberíamos tener la misma hora que las islas británicas que tienen una hora menos que nosotros pero no me gusta esa idea es decir vamos a estar muy descolocados en cuanto al horario vamos a tener un horario muy raro pero lo prefiero francamente pero cuando lo importante o sea vamos al meollo a lo que le importa al español de a pie ¿a qué hora va a ser la Champions entonces? ¿sabes que van a cambiar la gran vía? están poniendo semáforos nuevos yo me he enterado hoy semáforos nuevos ¿han puesto semáforos nuevos? semáforos nuevos con una pinta ahí retrofuturista extraña hay mucha gente que le parecen feos a mí me gustan ya van a tener juegos para poder jugar mientras tanto en la parada o sea quiero decir ¿cuánto te tira eso? o sea yo creo que con una pequeña plaquita de nada que yo que sé no sé más el juego este de la rana que saltaba entre carriles de una carretera creo que es igual dices pero Crossy Road Crossy Road Crossy Road es verdad es verdad en fin yo digo la versión la versión madrileña y tú la no voy a pronunciarlo bien o sea que nuestros amigos los floridenses entiendan mal este idioma van a ponerlo Crossy Road a ver mi pronunciación yo también soy más de Madrid mi pronunciación dista de ser perfecta pero has abierto un tema interesante yo solía estar en tu posición pero cada vez me encuentro más en la posición en la que he estado ahora y no estoy del todo contento con ello pero se me hace tan raro no sé por ejemplo decir Crossy Road no sé me siento muy extraño si yo fuera en vez de ecuatoriano nacionalizado español fuera yo que sé irlandés nacionalizado español que primero no tendrán la mitad de gracia o sea que seguramente mis bromas en vez de soy más de barrio que serían soy más borracho borracho acabamos de perder a toda nuestra potencial audiencia en Irlanda gracias ay ay Diego Diego cuéntame antes de cerrar el tema podemos leer un poco de comentarios y opinar sobre ellos de Crossy Road venga porque no primero uno bueno uno de gente diciendo bueno este juego la verdad es que me ha divertido me ha encantado el juego es muy divertido te lo recomiendo viendo estés aburrido o A este tío nunca nunca vio alguien escribiendo con una barra para decir aburrido aburrida sino que ha puesto aburrido o paréntesis A es el mejor juego bueno es mi opinión y también que no tiene nada de malo el juego o sea está preparado para que le lleven la contraria claro o sea él ha tenido una infancia muy dura sus padres siempre le decían que no ha construido la muralla antes que la ciudad básicamente claro pero luego llegamos a los que me hacen gracia a mí que es los comentarios de gente que no es que no le guste el juego porque el juego le gusta sino que no le gustan las decisiones que ha tomado la empresa como empresa ¿no? ah que ya no vas a poner este modo de juego porque tus desarrolladores no tenían tiempo para desarrollarlo y no podías contratar a otros porque te falta dinero vale entonces estamos aquí con Zilco que dice no me gusta ahora que ya no sea online antes mi primo y yo jugábamos online pero ya se apareció esa opción de jugar online pónganla otra vez por favor ves si a esta persona le gusta el juego tanto que puede pedir el juego más pero eso no deja de ser una característica yo pensaba que te referías más a la gente que a lo mejor no tiene ningún problema con la aplicación pero que se pone a criticar a la empresa en sí o sea por ejemplo alguien que comenta en la aplicación de Facebook diciendo que vergüenza el Mark Zuckerberg que feo es que mal habla que mal me cae que una estrella y a lo mejor la aplicación le va genial y le sirve para todo pero le cae mal y entonces le pone una estrella a ese Mark Zuckerberg que lo he visto en los vídeos del internet que es un reptiliano que lo he visto que estaba ahí en el juicio con la lengua con la lengua tengo que decir tengo que decir que el momento en el que se hicieron virales muchos memes de Mark Zuckerberg como reptiliano o como robot había varias versiones fue uno de mis momentos favoritos de la cultura memética de ya no sé si de este año o del anterior ya no sé ni cuándo ocurrió pero ha sido uno de mis momentos favoritos de internet había algunos muy buenos mira hablando de estos he entrado en Facebook para verlo el primer comentario es una persona que está diciendo que está mal porque estaría padre que la comprimieran y así ahorrar el almacenamiento y luego no sé qué ese hombre no sabe que existe Facebook Lite que es justo lo que está pidiendo pero luego justo el de abajo es el exaltado el tío que está contigo que te apoya pase lo que pase el tío me dice es muy buena la aplicación solo que se me desinstaló y no me da para volverla a descargar me descarga pero no aparece en la pantalla y así ha puesto un 5 ese tipo está ahí ese tipo tiene euforia es como como los predicadores del principio ese tío está ahí y Facebook es grande quizás yo no puedo disfrutarla porque no me la merezco o sea Facebook ha decidido que yo no me merezco los caminos de Zuckerberg son inexcrutables pero otra gente debe conocer la palabra de los términos de privacidad de Facebook luego la gente que es simple la gente que no quiere ya no es que no quiera escribir un comentario porque dicen joder me han pedido un comentario este tío ha puesto 5 estrellas y su comentario es me gusta lo que me estás contando ahora mismo me recuerda mucho a no sé si has estado o sea no sé si estar muy familiarizado con Amazon en plan no sé si lo has usado mucho imagino que sí porque cualquier persona actualmente la ha usado bastante pero bueno 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 pero la has usado alguna vez imagino bueno bueno el que tenga el Prime no quiere decir nada eso responde mi pregunta no sé si te has fijado alguna vez en las secciones de preguntas hay mucha gente que responde a las preguntas si o sea que creo que ellos piensen que están obligados a responder entonces a lo mejor alguien pregunta yo que sé este mando es compatible con esta cosa y ves tres respuestas diciendo no lo sé no lo sé yo compré otro no lo sé yo no uso esa consola o sabes y es como ¿para qué respondes tío? ¿por qué haces esto? yo creo que es gente mayor que creen que tienen que responder o sea que ellos ven una pantallita en el móvil que les ha salido con una pregunta y dicen pues tendré que responder y responden pues hasta aquí ha llegado mi libertad de pensamiento y de voluntad mi libre almetrío acaba donde empieza la pantalla de este móvil ahora mismo yo no quería escribir nada pero si me lo pregunto en mi móvil francamente no entiendo qué es lo que está ocurriendo dentro de sus cabezas pero es algo que me perturba mucho y no puedo sino sentirme mal por la gente que ha hecho la pregunta y que ve la notificación de hay tres respuestas a tu pregunta diciendo bien por fin sabré si este es el producto que necesito y las tres dicen no lo sé yo compré otro además mal escrito y todo de verdad pregunta rápida ¿crees que en la casa real tienen algún protocolo para nombrar a la gente? a los hijos sucesores? sí igual que el nuestro o sea es ¿cómo que igual que el nuestro? soy más de la casa real soy más real que el fratricidio ¿qué te parece eso? más encapsulado más suciente me refería a la hora de ponerle nombres a los hijos es que no sé si tienen algún protocolo pero imagino que no le pueden poner cualquier nombre a un hijo nuevo sí de hecho yo creo que es como como en fútbol y en demás deportes que cuando hay una persona muy célebre de un equipo retiran el dorsal o sea retiran o sea ya ¿qué decir? vale sí 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 el número 20 de este equipo es tan bueno que retiramos el dorsal 20 porque sabemos que no se va a repetir nunca la historia se retira alguien que ha hecho el número 20 muy icónico y nadie está a la altura de llevar el 20 con estos colores nunca más por ejemplo claro y eso llevó a la casa real a panear a prohibir el término o sea el nombre Pelayo esto que me estás contando en verdad que no yo estoy especulando con ellos estás especulando lo dices tan convencido tío que yo me pienso que me estás hablando de algo que existió en la realidad porque no me sorprendería sabes no sé es de estas cosas que ocurren en la edad media no te sorprenden voy a buscar Rey Pelayo II es que no hay no hay pero igual sí que ocurrió que bueno que a lo mejor no lo hicieron como ley pero sí que dijeron muy grande tienes que ser para llamarte Pelayo no sé no sé no sé mucho de Don Pelayo la verdad pero oye pues invento el cachopo ¿no? yo solo sé lo que has dicho tú con él se comenzó la reconquista pero más que eso ¿sabes lo que es un cachopo? sí lo descubrí en Twitter de hecho ¿qué es un cachopo? a ver explícame la estructura básica de un cachopo no sé detalles solo sé que es una comida si quieres me lo puedo inventar claro sí adelante o sea tú tú puedes decir lo que sé lo sé porque mi familia siempre ha hecho un buen cachopo el cachopo consiste en un buen bonito a la plancha bonito a la plancha claro el cual tú sirves sobre un manto de arroz a la a la asturiana claro sazonado con perejil de dime un monte conocido de por allí del naranco como naranja pero naranco sazonada con perejil del narango y naranco 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 sazonada con perejil del naranco y y no sé y ya ya y se sirve todo vale todo mal todo mal me lo imaginaba sí pero yo pensé que aceptarías al menos o sea en plan yo cuando he dicho bonito a la plancha digo bueno ha fallado el plato totalmente pero lo mismo dice servido sobre patatas y ya al menos tenemos por dónde tirar ¿no? y no la verdad que podría haber ido a patatas que es también algo muy genérico pero bueno he ido a arroz que también me ha parecido genérico imagino que el arroz de la asturiana es un arroz que si el valenciano es con conejo el asturiano es con media vaca y y cocido en fabada bueno pues para quien no lo sepa uno de estos tutoriales de cómo comer según Rubén Tigre son dos filetes de vaca ¿vale? que hacen como un bocadillo ¿vale? eso es la base ¿no? y en el medio un bocadillo en que la carne es el pan sí no porque luego hay pan bueno luego hablamos de esa diferencia el caso es que es como una loncha de 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 ternera arriba una loncha de ternera abajo en el medio jamón a poder ser curado un buen queso manchego nunca está de más y jamoncito serrano y aquí se nos viene mi pregunta ¿se puede considerar el cachopo un bocadillo? porque tiene pan o sea si tiene pan pan rallado encima ¿es el cachopo un bocadillo? el único pan que tiene o sea no tiene pan en sí no tiene pan como tiene pan un filete de pollo empanado sí pero no tiene nada más dentro claro quien come un bocadillo de pollo ahí a palo seco una pechuga y un pollo pero lo que te quiero decir es que que algo esté empanado no quiere decir que esté rodeado de o sea no es lo mismo que esté rodeado de panes como en un bocadillo a ver pero hasta qué punto o sea si yo hago un rebozado hasta el punto en que la barra no está bien no está entera tiene que estar la barra en sí ah o sea tiene que ser o sea ya somos panicistas en esta casa no se puede hacer un bocadillo que no sea de pan pan o sea tú le vas a ir al subway y le dices no ese pan no me gusta que es muy blandurro ese pan no es una baguette de mi barrio no 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 te digo qué forma tenga me refiero simplemente que sea pan con la forma que sea pan rallado es pan pero es pan rallado no es pan pero es pan o no es pan no es lo mismo no es lo mismo una persona que una persona que ha sido pasada por un rallador y cortada en muchos cachitos Rubén pues es lo mismo pero una persona es una persona indistintamente de si es alto o bajo o gordo o flaco pues es igual un pan es un pan sea un mollete de pueblo o sea una baguette francesa o un bote de pan rallado no ¿cómo que no? porque eso es como una persona triturada no es una persona sí pero con carne picada no he cogido otro ejemplo más amigable bueno con carne picada tú puedes hacer un filete ruso pero es un filete ruso vale si yo cojo un filete de ternera y lo convierto en carne picada no es un filete de ternera ya es carne picada ¿qué significa stick? stick s-t-e-a-k filete vale pues cuando tú coges un filete y haces un stick tartar un tartar de filete sigue siendo un filete es que no sé lo que es eso joder Diego jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Cómo se llaman las boinas de chulapo, tío? Se me ha olvidado No se llama boina de chulapo No, tiene un nombre Mierda Bueno, perdón, continúa Espera, espera, que lo estoy buscando No, no, estoy buscándolo yo Boina de chulapo, parpusa Parpusa, parpusa